Tenemos a Paco Abundis aquí en el estudio, ¿no nos urge irnos de vacaciones, Paco? Nos urge, aunque hay mucho temor por salir de vacaciones. Bueno, pero digo, los temores ya hacia, digamos, agosto, septiembre, efectivamente, irán, espero, remitiendo, ¿no? Y la recuperación va a ser, espero, digamos, vigorosa. ¿Cómo ven las cosas, Tom? Creo que parte de los números que se han reportado recientemente en términos de comportamiento de encuestas en Estados Unidos, igual en México, es que, por ejemplo, turismo, en este sector en particular, notas que 20% de la gente menos, o sea, 40% dice que toma una vacación normalmente en el verano, de ese solamente 23% estaré dispuesto a hacerlo ahora, por ejemplo. Ir a restaurantes, tienes caídas de 15%, que en sí mismo, respecto al número, representa entre 40 y 50% de la actividad normal. Ya no digas museos, cines, esas actividades parece que van a ser de las más castigadas. Otras, que son las obligadas, tomar transporte público. Pero, por ejemplo, cuando te dicen, no voy a ir al antro porque hay riesgo, ¿cuánto tiempo le das para que eso empiece a modificar? Ese es un buen punto, te lo respondo en los meses que lo vayamos pidiendo. Pero, por lo pronto, sí tienes que, literalmente, en turismo o en varios servicios, restaurantes, caídas del 50%. Es decir, del 100% que te iría a un restaurante, por lo menos en los siguientes meses, en este país y en varios estados de Estados Unidos, se están reportando lo mismo. Ahora, hay un nuevo factor o hay un nuevo elemento, hablando de vacaciones, el tema de la salud mental. Se están reportando casos de depresión fuertes y en México no lo tenemos tan bien diagnosticado. Pero te diría que en los hogares de Estados Unidos ya alrededor de 30, 40% reportan que una persona en su hogar tiene algún tema de depresión, alguna ansiedad, ataques de pánico. Esto, como bien dices, se resolvería saliendo. O sea, a la gente le urge salir. Pero... Tome el sol. Así es. Tómese su piña colada. Coma bien. Así es. Yo creo que esos temores van a seguir ahí, sobre todo en países como el nuestro, probablemente. Lo mismo creo que le está pasando a Brasil, donde nuestra curva, lejos de aplanarse, parece que tiene una pendiente positiva y todavía le queda algún tiempo. Pues tenemos la experiencia de España que ha venido cambiando. Luis Miguel, hoy reabre Nueva York después de varios días de, bueno, pues de estar encerrado. Aquí, ¿cómo no nos está yendo con el tema del desconfinamiento? Ayer reportaba la secretaria del Trabajo, ¿cómo van cambiando efectivamente las empresas si van cumpliendo o no? Luis Miguel. Dos cosas. El grado de cumplimiento y operación normal es un poquito menos de la mitad de las empresas en actividades esenciales. Tiene que ver en parte porque no es tan fácil para algunos hacer la adaptación. Y vuelvo al sector turismo, Leonardo y Francisco, una parte va a tener que ver con lo que las empresas, digo, con lo que los clientes están dispuestos a hacer, los comensales. Pero lo otro es que los restaurantes van a reabrir de una manera diferente a como operaban antes, con menos mesas, con menos personal, pues simplemente porque se trata de mantener distancia entre mesas que no había. Ahora, esto también va a impactar y creo que lo mismo está operando para empresas industriales. Ayer los bancos anunciaban van a tener un horario restringido, van a abrir a las 10 de la mañana, van a cerrar un poco más tarde. Creo que todavía estamos en los sectores productivos tratando de encontrar el justo medio entre la necesidad de volver a la actividad y la necesidad de hacer caso a las recomendaciones o a la experiencia internacional. Paco. Sí, digo, coincido y le añado otro factor, Luis Miguel, que es el tema de la posibilidad económica. Es decir, el sector turismo también o servicios en general va a ser golpeado también por el golpe a los ingresos. Es decir, mucha gente que tenía vacaciones planeadas, que tenía algún evento planeado, entre que lo va a suspender y ya no le queda claro si lo va a poder pagar. Es decir, es doble el golpe. Es decir, tienes por un lado estos temores, estas restricciones dentro de la propia actividad y luego la posibilidad de pagarlo, que es muy concreta. Eso, por ejemplo, para todo nuestro sector turismo, sobre todo de la Riviera Maya, creo que es lo que más le va a impactar. Ya. Pues mi querido Paco, muchísimas gracias. Gracias. Luis Miguel, te mando mil abrazos. Cuídate mucho. Abrazo, Luis Miguel. Abrazo fuerte.